Tananana, Piazza España, despacio, que no llevo con... que entras entera La mochila Desfile de moda Ahora bajá para allá. Mirá lo que es. Avanzá, avanzá. Para mostrar cómo sigue el desfile. Venga, venga la vuelta. Me parece que ganó la cupa de armo, bueno, están todos de rosa porque están en pelombo. No pude bajar por la escalera principal por el río que hay, pero bajé por la secundaria. Bueno, despedite y que termine el desfile. Adiós, gente. Hace mucho calor acá en Roma y estamos muy cansados de comer. ¡Saludos! Después seguiremos en la Fontana y Tre...